Música Amar como yo amé, que es por el mar que yo Sufrir con la suerte, que es por tu cariño La mala decepción, que es un feliz señor La mala decepción, que es un feliz señor Serás mi compañero, que es un feliz señor Música Que se cumpla el destino ya, si tú lo has querido así Con el olvido acabaran las lágrimas de mi alma Con el olvido acabaran las lágrimas de mi alma Música Música Mamá, mamá, que canta es la que te enseñó mi papá Música Sí, sí, pero tú cantala pues, tío, tío, tío Tío, toque para que mi mamá cante, toque para que mi mamá cante Una marinera, tondero tondero Música No, es marinera, marinera es Música Es marinera mamá Música 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 ¡Gracias!